La diseñadora uruguaya Gabriela Hertz volvió a impregnar su esencia en su colección Otoño-Invierno 2024, tomando como marco de referencia las obras surrealistas de la pintora y escritora británica Leonora Carrington, quien vivió muchos años en México. La colección estuvo compuesta por 38 looks en los cuales, según explicó en su presentación, buscó evocar el simbolismo que le permite fundir lo antiguo con lo nuevo, reelaborar las historias para el presente y la apertura a la maleabilidad, en una muestra de que todo fluye y que, por ende, podemos adaptarnos a nuevos climas. Hertz empezó por presentar una serie de largos y sofisticados abrigos de piel de merino que sobresalían por su estructura y volumen, dando paso a unos aún más voluptuosos de borreguillo de Kashemira o Napa, que capturó la mirada de quien apreciaba el despampanante movimiento que proyectaban. Por supuesto, se vio una gran variedad de abrigos de mujer con siluetas más limpias, así como abrigos y gabardinas de piel. El punto también fue una apuesta para la diseñadora uruguaya en jerseys y vestidos. Gabriela, por supuesto, sigue recorriendo al uso de materiales naturales que ofrece su región natal en vestidos ligeros de satén o seda con escote profundo, haciendo una juxtaposición con aquellos de escote barco en piel con inclinación hacia el uso de corsé. La sastrería también fue predominante en minuciosos trajes de solapa delineada en velvet, culminando con un par de piezas en dorado metalizado, siendo éstas la opción perfecta para cualquier gala. En cuanto a la paleta de colores, Hertz nos trae una propuesta interesante, sosteniendo que el blanco no solo es para verano, sino que resulta una opción segura para lucir elegante en temporadas de invierno, así como el color camel, que ha venido siendo tendencia en los últimos meses para este año. ¡Gracias!